Si quieren oír un buen rolón, pásense por su canal. Por el canal de Zorman y busquen Jesucristo, robot del futuro que resuelve los problemas con paz y amor. O sea, ya me imagino todos los haters diciendo Es que esta canción, eso es una burla, no tengo dao. Tengo dao. El cepillín. O sea, gente, entiendan, es un técnico. Es para reírse, no es nada, o sea, no es para reírse nomás. Bueno, o sea, yo sí me burlo de eso, pero este, no, no es burla. No, o sea, yo nada más me río por lo tonto que es la letra de la canción, o sea, es mucho tonta la letra. No, a mí sí me da risa el contexto de la letra. A mí también, o sea, está bien cancerígena la letra, está bien. No, o sea, a lo que me refiero sí me da risa de lo que hago, aparte de la letra. Oh, qué asco, me tocó una tecla con el silenciador. Tengo un juguito, un juguito del Minecraft. ¿Una ballesta morada? ¿Sigue disparando con flechas de amor? Ah, no, ya no. Es un gato, lo puedo creer. Me callo porque luego vienen los haters. Es que eso es una burla, adiós, y que no sé qué, que esto ya, qué, y que... Tengo dao. Mmm, haters, odienme, pero a mí sí me gusta burlarme de eso. Juez, juez, juez. Eh, a él sí tiran la arena, por favor. Me aceptaré toda la arena que se aproxime. Oye, Gael, así dejaré esto por aquí y me iré. ¡Ah, tormenta de arena! De hecho. Vi una persona, vi una persona, te vi, te vi, te vi, no sé, retrasad, te vi, no sé, retrasad. Tengo, tengo tres ganadas de pulso por si sea necesaria, a ver. ¿Pero cuántos botiquines hay aquí? Como cuando encuentras botiquines y un montón de balas en el piso. Esto se va a poner feo. Me estoy muriendo. Hola, ¿qué hace? Toma, Gael, toma. Te doy un... Una de esas. Ok. Tómaselo, perro. ¡Aloja, Agbar! ¡Aloja, Agbar! ¡Aloja, Agbar! ¡Aloja, Agbar! ¡Aloja, Agbar! Eh... Si algo de aquí te sirve, puedes. Ahí está la pistola con silenciado por si la quieres, ¿eh? Guácala, que esco. Yo quiero mi revólver. Ah, pero es legendaria. Largo de aquí, ahí está. ¡Veamente es aquí! Y gente, maten a Gael por despreciar a una hermosa y escuelita balleta. A ti tampoco te gustaban antes. Eh... Desde que descubre que tienen balas infinitas ya me vi. La escopeta está aquí, camión. Siempre he sabido que tienen balas infinitas, ¿sabes? A ver. Tengo una... Un subfusil, una metralleta y un escopeta. Oye, esto está abierto. Yo lo abrí. Ah, bueno. Yo estuve aquí hace mucho. Ahí ya luteé también. Ah, ya luteé. Ajá, qué asco. No rompas, retardo. ¿Qué es eso? Yo rompo si yo quiero. Ay, no puedo subir. ¿Cómo la ves que no? Ay, le quito que no más, perro. ¡Ah! Hace frío. Tengo miedo que me cierro la ventana. Si se escucha el aire, está acá. Es que el aire en mi casa está súper fuerte. De hecho, creo que viene una tormenta de arena en mi casa. Se aproxima la tormenta de arena, perros. Se aproxima una gran oleada de zombies. No hagas tanto ruido, reto. Si se cayó el... Un like, gente. Un like por esa muerte más tonta. Bueno, uno menos para la competencia. Creo que el men ni se lo esperaba. O sea, yo nomás vi una cosita ahí cayendo y dije, ya pues voy a hacer una de las tablas. Y ya nomás vi que cayó y saltó el loot. Y yo me calcí con cara de lo... Es que yo lo vi cayendo y dije... Se cayó el men y ya luego vi que ahí el loot tirado. ¡Qué bueno que tiré la de pulso! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! Oye, sí, perro. ¿Me tomo el jugo? Sí, 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 tómatelo, tómatelo. ¡Ah, qué rico! ¿De dónde nos dispararon? No sé, creo que era su compañero. No le quita lo gracioso a esa muerte estúpida. Su compañero dijo... Dijo, no, mi compañero, me voy a vengar. Creo que deberíamos romper aquí, por si es que no sé. ¡Ay, nomás ese cumbión! La vida es un riesgo, carnal. Más ladrillo, ¿y? Tienen 42 personas, ¿eh? ¿Ya tan rápido se murieron todos? Casi. ¡Pues nosotros lo matamos de caída! Bueno, si nosotros fuimos capaces de matar a alguien, entonces sí, todos están muriendo muy fácil hoy. De hecho, ¿a ti te contaron la muerte? No, se cuenta como que se había autoeliminado. Ah, bueno. Bueno, mira, si se autoelimina, pues bueno. No llego. Ah, guacala, no hay nada. Ni cofres hay. ¿No hay cofre? No. No, no hay cofre, nada más vale. Y un refri. Qué asco. Vamos a sacar comida, ¿quién? Acá podemos hacernos una base súper chida, ¿eh? Bueno, vamos a matarlo de caída. Es que creo que el men, o sea, el men no nos vi. Y cuando disparé yo, y que se rompió, creo que el men dijo, Ay, caray, me está disparando, mejor me regreso. Y cuando vio que se estaba destruyendo, se quedó así con cara de, No, please. Y se murió. Ah, creo que Gal murió. No, estoy construyendo. Yo estoy rompiendo acá. Quedan 38 personas, ¿eh? Escuché una granada, tranquilo. ¿Qué pasó? Escuché una granada, tranquilo. Vamos a campear aquí. Oye, no puedo subir meditas la escalera. ¿Qué pasó? Gael, edita la escalera, no puedo subir. Este no. ¿No puedo editarla? Ah, es que ya la está editando, perdón. ¿Qué edita el robot? El, quiero. No lo me cumbre, no lo llora. Ah, no quería decir nada, pero la tormenta ya viene para acá. Pero, ya no estamos en el área, ¿qué rayos? Quedamos, quedamos 36, ¿eh? Yo me acordaba que estábamos en el área. ¿Qué? El círculo ya está bien chiquito. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo pasamos ahí? No sé. No sé, no sé, pero tú corre. Tú corre, tú corre. Oye, ¿pero qué los picos no nos matan a nosotros también? No, solo a los otros mentos. Necesito más material, necesito más material. Espérate. ¿Tienes material para que cierres? Cierra ahí, cierra ahí, cierra ahí. Falta el techo, falta el techo, falta el techo. Ahora. Oye, no creo que está bueno ir a estar aquí, ¿eh? La casa está a un golpe de modu, no sé. Ya sé, pero espérate. Mira. El retrasado va a entrar aquí. O se muere por estas, o se muere por las de acá. ¿Cuáles? ¿Y si viene por la ventana? Vamos por más materiales. Esta va a ser nuestra base. ¡Corran, perros! ¡Corran, perros! ¡Va a explotar! Esperen 23 segundos antes de que el área se vuelva a cerrar, ¿eh? Esperemos que estemos dentro del área. Oye, pero creo que el tipo ya no está, ¿eh? Igual alguien va a entrar en la batalla final. Pero es que el círculo se va a cerrar en este mismo lado. Espérate. Tapen la ventana. Anda, seguimos en el área. Esto es bueno. Esta tele. Tiene una puerta entera. Ya no tengo materiales. ¿Cómo se construye con... con... L2? L2. ¡No ropa! ¿Le ve con el área? Espérate. ¡Suministros! ¡Allá hay suministros! Vale. Estamos algo protegidos. Voy a ir por los suministros, Bucky. Recuérdame como un hero. Te vengo a él. No te recordaré. Bravo. No, en serio. Quédate en la casa. Si se cierra el área y no estás en el círculo, huye. Campeando. Campeando. Campeando, campeando, campeando. ¿Tú...? ¿De aquí eran 24? ¿Tan largo? ¿Qué carajos hiciste? No, no, no. Los suministros están muy lejos. Y aquí vi una base de un men. Mejor me quedo. Mejor me quedo acá. Nuestra casa se ve bien pro. La primera casa que vas a hacer, tú. Tengo el mal presentimiento de que los picos nos van a matar. Que no nos matan a nosotros mismos. ¿Cómo sabes? Bueno, a ti no sé, pero a mí no me matan. La cara de José de eso no me siento protegido. Uff. ¿Por qué? ¿Por qué? Recupera todos los materiales. Recupera todos los materiales. Voy por la de acá. Voy por la de acá. Tiene una maldita trampa. No me dio la trampa. Está bonito. Recupera todo para hacernos otra base en la lejanía. Fuck you. Muérez. ¿Tienes materiales? Me espanté. Por un momento pensé que me habían disparado. Eh, dentro de lo que cabe, si tengo alguno. Tenemos que hacernos nuestra casita del Minecraft bien pro. Bien acá. Bien acá. Gael, o sea, acá. Uff. ¿Qué te pasa? Ay, tengo mal presentimiento. Aquí. En base a esa casa. En base a esta casa. O sea, no creo que esto sea buena idea, eh. No creo que esto sea buena idea. Para mí sí lo es. Rompe todo. Rompe todo. Quedan 18, Gael. ¿Tienes alguna trampa? No. No me dio ninguna. Esa yo la había construido. Es que es retrasado. ¿Qué cosa? ¿Sabes? En retrospectiva. Esto lo hago para que podamos subir en caso de cualquier parte que nos flanquen. Está bueno. ¿Qué parte? 14 personas. LOL. ¿Habíamos llegado tan lejos? Ah, no. ¿Sí verdad que una vez quedamos contra otro dúo al final? Sí. Ah, si no les contamos gente es que quedamos contra el último... Acabamos en la penúltimo lugar. ¿Traes escudo? 75% de escudo. Pero para mí retrasado. Ah, no, no traigo. Voy a salir. No, escuché un disparo. Escuché un disparo. Ten cuidado, Sportacus. Allá hay un loot. Allá hay un loot. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero es que hay un loot. Esto se va a poner feo. Kyle, voy contigo. Te necesito proteger. Tú, lo que hay aquí. Ten cuidado, Sportacus. ¡Oh, mejor esta! ¡Vamos a la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Ay, solté su fusil! ¡Soy retrasado! Tengo miedo, tengo miedo, Sportacus. Tengo miedo. Quedan 10, eh. Quedan 10. ¡Qué veo que seamos tan camperos! Quedan 8, Gael. Estamos súper cerca del centro, Gael. Nos van a masacrar en cualquier momento. Espérate, espérate. Iremos por... Iré por más loot. Un momento. Allá hay una especie de casa arriba. No creerás que... Podemos estar en zona de guerra en este momento, eh. ¿Hay una casa arriba? ¡Corre a la casa! ¡Corre a la casa! ¡No voy a escuchar a un maldito malado! ¡Corre a la maldita y estúpida casa! Estúpida y sensual. ¡Quítate! ¡Pero quítate! ¡Quítate que yo no puedo pasar! Estoy reforzando la casa. Sí, 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 refuerza, refuerza. Y más que nada porque estamos dentro del área. Exacto. Creo que mejor hagamos... Hacemos una escalera para poder subir. Y seguimos con... Con piedra, sí, con piedra. ¡Lol! Está súper épica nuestra casita del Minecraft. Creo que es la única que vamos a lograr hacer. Maldición me quedé sin piedra. Ya se lo quedan seis. Tengo una escala legendaria, pero tengo bien poquitas balas. Vamos a morir. ¿Tienes balas? Creo que yo te puedo dar, creo que te puedo dar, creo que te puedo dar. ¿Cuáles necesitas? ¿De las balas... Livianas, livianas, livianas? Te voy a soltar... ¿Cuál es la mitad de 24? No, quédatelas porque tienes muy poquitas también. No, no, no. Toma, Gael, toma, toma, toma. Estoy bien, estoy bien, ya estoy bien. De hecho, voy a recargar. A recargar mi metra. Ahí está, con eso estoy bien. Ahora... Ah, carajo, ¿qué estoy haciendo? Es el metal. Necesito... ¿Tienes otra arma que me pueda servir? Es que esta cosa no me sirve de nada. Ah, no. Solo tengo una ballesta. Hay que poner techo, hay que poner techo. Quedan cinco, ¿eh? Un lanzacuetas, escuche. Nuestra casa está en peligro de extinción. Voy por unos suministros que cayeron por allá. ¡No vayas, Gael! ¡Y el área ya se va a cerrar! Pero están dentro del área estos suministros, si no, no habrían caído a retar. Ay, Dios santo, Gael, quedan cinco. No importa. No va a caer en la casa. Quédate en la casa, tú tienes que sobrevivir a cualquier costo, tú eres el pro. Ajá, sí, como... Como he jugado tanto como tú. Suministros caigan, rápido. Me está doliendo... Es que me está doliendo el corazón. Me va a dar un infarto en cualquier momento. José, necesito llegar contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo una plataforma de salto. Madre mía, güey. Corre, Gael, corre. Corre, no corras, vuela. Tengo una misión de usar una plataforma de salto. Lo siento, José, pero la voy a desperdiciar. ¡Gael, Gael! ¡Hay gente construyendo atrás de ti! Mi única prioridad ahora mismo es subir de nivel el pase de batalla, entonces... Lo siento, pero la voy a desperdiciar. No importa, Gael, no importa. La verdad es que ya está en la casa. Voy a ir a llegarle. Voy a ir a llegarle, espérate. Gael, no. No, Gael. No hagas tal retras a él, Gael, por favor. Nos vemos, perro. Estamos fuera del área, Gael. Voy contigo. Me estoy convulsionando. Vamos, Gael, ya. Estamos fuera del área. Ya aquí es morir o morir. Ah, con razón. Me estaba convulsionando. Gael, queda... Son cinco. Quedamos tú y yo, otros dos y un men solitario. Iré por él. Perdón. Sí. Sí, pa. Yo cumplí, boludo. Cumplí mi misión. Casi le dabas, casi le dabas. Tú puedes, José. Tú puedes. Cuidado, que tiene un lanzacohetes. Casi le dabas. Oh, se bloqueó. Tú puedes, tú puedes. Que siento que no va... No, es que ya, hasta aquí llegamos. ¡Vamos, José! No tienes granadas de impulso para que lo empuje al área. Ah, creo que sí. O si llegas, si llegas. Creo que sí llegué. ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina, retrasado! Tengo un SCAR, tengo un SCAR. ¡Esperale! Alguien lo mató, alguien lo mató. ¡Construye, construye! ¡Están en la base! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La bocata, pon la bocata, pon la bocata! ¡No, no, no, no! ¡Tres! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Hubiéramos ganado si no hubieras hecho tu retrasadez. Sí, de hecho. ¡Qué partida! ¡Qué partida! Gente, no vuelvo a jugar Fortnite por la retrasadez que hizo Gael. Ya, me despido, adiós. ¡Steven! Bueno, esperemos que les haya gustado el video. Recuerden dejar su like, suscribirse. ¡Me voy a la droga! Y ajo se deja de estar así. Recuerden dejar su like. Recuerden comentar si quieren más Fortnite. Y dejen su like. Nos merecemos un like por esta gran partida. Así que, bueno, nos vemos y hasta la siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Extensión!